Estamos de regreso en Evas Urbanas, transmitiendo desde el Hotel Intermetro Centro, que nos ha acogido tan amablemente en esta locación espectacular como es el bar de acá, Now, donde usted puede disfrutar de eventos y también de un momento divertido que hacer también en fin de semana con todo lo que ofrece este hotel maravilloso. En esta noche queremos platicar amenamente con un amigo de nuestro programa, un hombre folclorista, un historiador, un documentalista y reportero de todos los acontecimientos nicaragüenses culturales, ampliamente conocido Wilmor López. Bienvenido, Wilmor. Muchas gracias, Cristian. Te felicito por tu programa. Para mí es un honor porque este programa lo hace con pasión, con orgullo y con certeza. ¡Ay, ay, ay! Y precisamente para hablar un poco de la Semana Santa, los rituales de la Semana Santa, vos que sos un estudioso de todos esos pormenores y detalles de nuestras particularidades como nicaragüenses. ¿Hay algún tipo o estilo de celebración o de llevar a efecto los rituales de la Semana Santa que sea diferente a lo que en el resto del mundo se hace en épocas como esta? Sí, hay unas tres actividades que son distintas. Yo empezaría por la comida y algunas especialidades en la comida. Luego tenés en Mazatepe un invento, porque es un invento, una creación espontánea de los judíos agarrando judas. Esa es una manifestación que el vierde a santo. Y en Sutiaba las famosas alfombras de serrín donde humildemente el sutiabeño la hace y se siente contento que la destruía él al paso del santo entierro. Entonces eso es único en el mundo. Es como yo también agregaría, Cristian, el vía cruces acuático que se da en las isletas. Yo no conozco ni otro vía cruces acuático en el mundo. Es maravilloso todas estas particularidades de la manera como nosotros llevamos a efecto los rituales. El año pasado nos acompañaste compartiendo valiosos detalles de las navidades, de las purísimas que a los nicaragüenses nos gusta mucho conocer. Por ejemplo, ¿cómo se llama la Semana Santa Acuática? No. No, el vía cruces acuático. El vía cruces acuático en Granada. ¿Vos has asistido? Sí, claro. ¿Qué tal es tu experiencia? Yo tuve la dicha de ser invitado por el padre Omar Cordero. Él fue el creador del vía cruces acuático en las isletas. Cuando él estaba de cura en Guadalupe, en Granada, bueno, él tenía que hacer algo por los isleteños. Y entonces inventó, él creó un vía cruces que vaya de estación en estación, isleta en isleta. Y así llevaba la Semana Santa a la isleta. Así creó en la década de los 80 este vía cruces acuático. Luego él lo cambiaron. Ahora está en Popoyuapa. Ahí me lo encontré ahora con las carretas en Popoyuapa, en Rivas. Y me hablaba con cierta nostalgia del vía cruces acuático que él fundó. Ese vía cruces acuático es, antes era solo jueves, miércoles y jueves. Ahora es lunes, martes, miércoles en las isletas. Y es único. Ahora sí es turístico. ¿Y ha visto, digamos, que hace cuánto tiempo se lleva efecto el vía cruces acuático? Desde el 1980. Desde el 1980. Desde el 1980. Más o menos, no tiene tanto tiempo de haberse, digamos, como instituido. Pero ya es una tradición. Y es una tradición porque ahora el obispo de la diócesis de Granada es Jorge Solorzano. Y este, llega, este señor llega, se monta en una de las lanchas y va con el nazareno y hace así el padre Omar Cordero. Y detrás, todas las lanchitas. Y como te digo, ahora es turístico. Y el Instituto Nicaragüense de Turismo ha hecho una gran promoción junto con Cultura. Han habido hasta premios de la lancha mejor, bueno, mejor adornada, la estación en la isleta mejor adornada que espera el señor. En fin, y eso incentiva el turismo nacional y ahí nomás el ritual de la Semana Santa. Y yo te digo, yo me apunto a que este vía cruces acuático es único en el mundo. Sí, y precisamente para los nicaragüenses que gustamos de conocer nuestras tradiciones, particularidades en cuanto a nuestras celebraciones, y ya que nos están viendo, me gustaría que nos informaras, ¿hay algún calendario para que uno, por ejemplo, ya se prepare incluso para el próximo año? ¿Dónde puedo llevar a mis hijos para compartir este momento de celebración en algún lugar que lo realicen? A como Dios manda, ¿verdad? Esa es buena pregunta. Sí. Porque yo hice un calendario, no hay un calendario, porque es una fecha libre. La Semana Santa es del mundo católico, y entonces en casi todo el mundo lo celebran y tienen los mismos días, pues, el lunes santo, el martes santo, el lunes santo, sale, por ejemplo, en León San Benito. Pero aquí en Nicaragua hay una gran particularidad, que es la dosis de idiosincrasia que le pone cada pueblo. Por ejemplo, la Semana Santa son ocho días. Sí, no son siete como usualmente creemos. Claro, son ocho días, sí. Es de domingo a domingo. Comienza el domingo de Ramos y termina el domingo de Resurrección, ahí tenemos ocho días. Ahí tenemos ocho días. Y, por ejemplo, si uno quiere hacerse una planeación de toda la Semana Santa para asistir a diferentes rituales de la Semana Santa... Yo te voy a decir rápidamente, más o menos, bueno, lo que yo hice. Domingo de Ramos, una de las más coloridas procesiones de Jesús de la Burrita es en Indirí. Ahí vas a ver un teatro popular libre y una colorida burrita con una imagen antigua. Ese día es la Bendición de las Palmas. La Rigan Agua es bendita, la Bendición de las Palmas ya la llevan a la casa. Eso es en Indirí, domingo, ¿verdad? El lunes tenés que ir a León, San Benito, y salen vestidos de luz. No sé si ha ido un lunes santo. No, no he ido. Salen vestidos de blanco y van a barrer a San Francisco. De ahí sale San Benito. Ahí tenés otra fecha. El martes, decimos, ¿qué hago el martes? Entonces yo escojo el Viacruces Acuático, porque sale lunes, martes y miércoles. Entonces yo prefiero ir al martes, un poquito más calmo. Entonces me voy a Guadalupe, de Guadalupe puedo irme al Astillero, después puedo hacer que lo agarren a Cese. En fin, vos buscas allí. Pero destiné al Viacruces Acuático en la Isleta de Granada, martes. Miércoles, los huertos que inician en los pueblos, los huertos. Pero más fuerte, el huerto es el jueves. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza un miércoles santo? La reseña en Nandaime. Es una procesión rápida de 10 minutos. Ah, ¿y que empieza en qué lugar? En la iglesia de Santana y también en el Calvario. Hay dos. Entonces van disfrazados prácticamente. Unos de apóstoles, otros de enmascarados. Y entonces simbólicamente recorren la ruta donde va a ir el santo entierro. Pero lo recorren rapidísimo. Eso es único. ¿Y por qué rapidísimo? Así, es un ritual de 10 minutos. De 10 minutos, no es una cosa rarísima. Después de allí yo, en la tarde me voy a Nindirí, me voy a diría a ver la instalación de los huertos. Ya el jueves es el día fuerte de los huertos con la procesión del silencio. La mejor que he visto yo para mí es la de la concha. Donde es el padre, es la quip. Y toda la gente va en silencio. En silencio. Y solo se oye un pitazo de una trompeta a lo lejos, como un oído. Eso es la procesión del silencio. Tampoco hay chicheros porque yo digo, bueno, aquí en Nicaragua de repente, en todo tipo de procesiones, a veces de repente escuchamos. Tenés toda la razón. La banda filarmónica ya sustituyó en mucho a la marimba. A la marimba, que es la marimba de Aracopas. Sí, sí, sí. Pues siguiendo un calendario, tenés en la concha la procesión del silencio. Donde es el padre Nayib, en la quip. El viernes, el viernes es el día mayor. El viernes Jesucristo a las 3 de la tarde va a ser clavado en la cruz. Hay, bueno, en el campo la gente no puede correr, no pueden cortar una rama o un árbol, no pueden subirse a un palo porque se puede convertir en mono. Hay, 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 eso pueden ser unos mitos. Pero combinado con la creencia y con la devoción a nuestro señor, Mazatepe. Y su tía se lleva a los primeros lugares. Vos me contabas también que hay una particularidad en cuanto, no recuerdo en qué pueblo me dijiste, lo de Judas. Eso es en Mazatepe. Ah, en Mazatepe. En Mazatepe, sí. Se llaman romanos, judíos agarrando Judas. Que no hay ningún judío agarrando Judas, eran los romanos. Sin embargo, ahí son judíos. Y entonces agarran Judas, los guindan, es una cosa simbólica. Y hay alrededor en la calle como 400 Judas disfrazados, 400 judíos agarrando Judas. Y en su tía va está la famosa alfombra de serrín, que las hacen con figuras religiosas en la calle de las alfombras en su tía va. Y exclusivamente en la época de Semana Santa. Solo el Viernes Santo. Solo el Viernes Santo. Son artistas populares porque nadie les ha dado clase de pintura. Claro, queremos que nos comenten más de esta tradición. Vamos a irnos a un breve corte comercial, pero cuando regresemos más de los rituales de Semana Santa con Wilmor López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!